Dentro de los nombres de juegos de automóviles, uno de los más destacados durante los años ha sido Need for Speed. Desde sus incontables entregas hasta las rutas que ha tomado la franquicia, no cabe duda de que esta se trata de una de las sagas más reconocidas dentro de la industria. Sin embargo, así como muchos recuerdan su importancia dentro del género, también concuerdan que los días de oro de la franquicia fueron aquellos vividos durante la era de EA Black Box, quienes en su momento dotaron algunas entregas de una magia especial, la cual hasta la fecha prevalece en los recuerdos de muchos jugadores. Desde sus comienzos, Need for Speed se caracterizó por adentrar a los jugadores en intensas persecuciones contra la policía en medio de frenéticas carreras. Y a pesar de algunas cuantas variaciones en su fórmula, algunos de estos elementos han prevalecido hasta su última entrega, pero en algún momento EA volteó a ver hacia un aspecto del mundo automotriz que cobraba mayor fuerza, la cultura del tuning. Para algunos inició en Japón, otros dicen que sus orígenes se remontan a Estados Unidos y otros debaten que comenzó en Alemania. Pero lo cierto es que hay toda una ola de personas enfocadas a la llamada cultura del tuneo, las cuales dan rienda suelta a su imaginación modificando algunas partes del motor o la suspensión, la carrocería en general, entre muchas otras cosas con la finalidad de hacer su automóvil algo más atractivo o llevarlo más allá de los límites. En los 2000, la comunidad del tuning ganó algo de espacio en la cultura popular gracias a películas como Rápido y Furioso del año 2001 o a programas como el popular Paint My Ride de MTV. Pero para los videojuegos, este terreno no era nada ajeno. Desde franquicias como Tokyo Extreme Racer, Juiced o Midnight Club de Rockstar Games, la industria de videojuegos ya había corrido por ese territorio. Pero para muchos, Need for Speed significó un gran exponente de esta cultura dentro de los videojuegos, llegando incluso a ser confundida por algunos cuantos como la versión interactiva de The Fast and the Furious. Y esto también gracias a los elementos que ya formaban parte de la serie desde sus inicios. Pero a pesar de éxitos que entregas como Most Wanted, Underground o Carbon, tuvieron en su momento la serie de un giro de rueda, apostando por algunos experimentos, a veces afortunados y otras ocasiones no tanto. Y es por ello que hoy vamos a ver qué diablos pasó con Need for Speed Underground. Hey, ¿qué tal, legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Antes de continuar, recuerda que puedes comprar nuestras playeras en NiñoGamer.com Need for Speed, desde su primera aparición en 1994 bajo la mano de Electronic Arts Canadá, representó un éxito inmediato para la compañía tanto en crítica como en ventas, lo cual trajo consigo una serie de títulos que de alguna forma continuaron con esta buena racha. Pero para el 2001, la batuta pasó a manos de EA Black Box, estudio cuyo debut fue cobijado por Electronic Arts con NASCAR 2001, y que en su portafolio incluye juegos de la NHL de Midway, además del célebre Sega Soccer Slam. A pesar de que sus juegos de hockey y de NASCAR habían contado con una recepción medianamente aceptable, Electronic Arts se aventuró a darle una segunda oportunidad al estudio con Need for Speed Hot Pursuit 2, sexta entrega general de la franquicia y secuela directa del título de 1998, que rompió los paradigmas de cómo se hacían juegos de carros. Need for Speed 3 en su momento fue un juego increíble, y cuya popularidad se dio gracias a que, además de darte acceso a las carreras y persecuciones tradicionales, también te permitía jugar del lado de los policías, algo que fue del agrado de muchos consiguiendo buenos comentarios y ventas principalmente en sus versiones para PlayStation 2. La principal diferencia entre ellas se debió a que EA contó con dos equipos. Por un lado, la gente de EA Seattle que se encargó de las versiones de Xbox, Gamecube y PC, y por el otro lado de la moneda, Black Box, los cuales dieron vida a la versión para la consola de Sony. Tras ver los resultados, EA acudió al equipo de Vancouver para saber en qué podían mejorar, y después de un extenso análisis llegaron a la conclusión de que necesitaban consolidar sus recursos de desarrollo, y con la visión optimista que la crítica dio a la edición de PlayStation 2, llegaron a la conclusión de que necesitaban el talento de Black Box para seguir dando vida a la serie. Una versión bien hecha para el PlayStation 2 le dio Need for Speed a Black Box. La compra de este estudio ocurrió durante el desarrollo de Hot Pursuit 2. Originalmente Electronic Arts había demostrado interés en el trabajo de este estudio, y fue en el 2003 que Black Box añadiría su nombre EA, y pasaría a ser conocida como EA Black Box, lo que también significaría que la historia de Need for Speed comenzaría a tomar un nuevo rumbo. Según Chuck Ozieja, productor ejecutivo de Need for Speed Underground, la marca Need for Speed se centra en la experiencia de los coches exóticos. Era natural darle un giro y hacer que Need for Speed Underground representara el mercado de coches exóticos urbanos. Bajo esas palabras, Chuck Ozieja describió lo que sería la nueva era de Need for Speed, y eso serían los tiempos de los coches exóticos urbanos, en la que, de acuerdo a su visión, eran la aspiración para muchas personas, correr a toda velocidad y tener la experiencia de conducción definitiva. Manejar un Ferrari o Lamborghini era el sueño de muchas personas, pero también estaba consciente de que la situación económica para muchos amantes del automovilismo no se presentaba para adquirir alguno de estos vehículos, por lo que también observó lo que sucedía en su entorno, diciendo, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que los chicos están sustituyendo la fantasía de poseer un Ferrari por la realidad de su economía. No pueden permitirse un Ferrari con un sueldo de comida rápida, lo que pueden permitirse es juntar un par de miles de dólares, comprar un Honda Civic de segunda mano y luego gastar unos cuantos dólares aquí y allá para convertirlo en el coche de sus sueños, sustituyendo todas las piezas por equipo de alto rendimiento. Y tras esto se llegó a la conclusión de que, si muchos no pueden tener el auto de sus sueños, si pueden tomar el urbano que ya tienen e invertir el dinero suficiente para tunearlo y convertirlo en algo cercano a su fantasía. Básicamente esto es parte de esta cultura, construir tu propio auto y la satisfacción de haberlo hecho más rápido. Con esta visión fue que el concepto para Underground nació. La esencia de Need for Speed no estaba fuera, pues el equipo quería mantener las carreras frenéticas que daban identidad a la serie. Sin embargo, los cambios llegarían de la mano de otros protagonistas, los automóviles. La cultura tuner estaba tomando fuerza mayúscula y Black Box lo sabía, por lo que además de licenciar autos, se esmeraron en conseguir a distintos fabricantes y marcas de gran notoriedad para esta comunidad, además de contar con la opinión de gente con experiencia en la escena para saber cuáles serían los vehículos imprescindibles para desarrollar esta nueva entrega. Fue así que contaron con el apoyo de marcas como Blitzstein, Giretti, Sparco, Holly Performance Products, entre otros, quienes apoyaron para poder refrescar la identidad de la franquicia, algo muy parecido a lo que había hecho Gran Turismo ya hacía muchos años donde podías ver las marcas de performance en la tienda. La personalización tomaba mayor fuerza para Underground y Black Box sabía que esto era importante, pues después de todo, el corazón de Need for Speed ahora buscaría abrazar a la comunidad tuner para poder existir. Chuck Osiohea mencionaba que en el pasado un juego podía ofrecer 25 calcomanías que podías pegar en el coche y llamarlo personalización. Underground no solo le daría al jugador más de 30 áreas visuales y de rendimiento diferentes del coche para mejorar, personalizar, sino que los jugadores tendrían cientos de opciones para elegir. En Underground se trataba del bling bling, en sus palabras, y más valía que lo trajeras. Nada en ese juego era puramente cosmético, cada cosa que le ibas a hacer a tu coche afectaba en el juego. Y tras su primera aparición en abril de 2003, Electronic Arts de mano de EA Black Box lanzarían el segundo juego del estudio de esta franquicia, el cual, para fortuna de ellos, logró mejorar en todo aspecto lo previamente realizado, consiguiendo comentarios favorables, y esta vez no solo en la versión de PlayStation 2, ya que tanto Xbox, Gamecube y PC lograron tener versiones que fueron igual de aplaudidas. Por su parte, las ventas también dejaron a todos complacidos, ya que Underground demostró ser un éxito completo, vendiendo 7 millones de unidades a nivel mundial hasta mediados del 2004, cifra que más tarde se convertiría en un total de 15 millones de unidades vendidas. Esta excelente respuesta, junto al éxito también lanzado en 2003, NHL 2004, aseguraron un buen augurio para Black Box dentro de Electronic Arts, al menos por un rato. Need for Speed Underground nos trajo a las calles, nos trajo vehículos que conocíamos, que habíamos visto en nuestra ciudad, que veíamos en películas, revistas o que estaban dentro de nuestra lista de deseos que era alcanzable. Podías tomar un Civic y modificarlo brutalmente, el motor, la suspensión, rines, la carrocería, aerodinámica, el color del tinte del polarizado, muchísimas cosas. Además, podías correr en calles a alta velocidad y escuchar esos motores modificados. Underground realmente fue un parteaguas en cómo la gente veía Need for Speed, para muchos fue la introducción a este mundo del tuning, para otros fue la manera en la que logramos hacer esto en un videojuego, en algo virtual y sentirnos satisfechos o incluso hacernos a la idea de que este era el carro que queríamos para nosotros y que sabíamos que podíamos adquirir. Porque seamos sinceros, muy pocos de nosotros podemos comprar un Ferrari, un Lamborghini, un Bayron o algo así por el estilo. Y es por eso que Need for Speed Underground, al igual que Gran Turismo en su momento, logró apelar a una comunidad muy grande. Aparte de que era muy divertido jugarlo, el pasearte por este mundo, las misiones, la historia y todo esto hacía de un gran paquete que lograba cautivar a muchos pero muchos jugadores tanto fans de los juegos de carreras, como aquellos que fueron introducidos a ellos con esta entrega. Need for Speed Underground significó un capitulo exitoso para la franquicia, por lo que lo mejor era seguir construyendo ese éxito con la misma velocidad de los autos de la serie. Así que en un breve lapso EA Black Box volvió a poner las manos en el volante para desarrollar el siguiente capitulo de esta serie, la cual iría directo por una secuela del juego previo. Y así llegó Need for Speed Underground 2. El enfoque seguiría estando presente en la cultura del tuning, y el número de autos incrementaría, todo debido a la fuerza que esta escena estaba tomando poco a poco en la cultura general. Chuck Ozieja comentó que para cualquiera que estaba prestando atención en lo que ocurría en la comunidad del tuning en los últimos años, vería que se había ampliado, veías cosas como Pimp My Ride en MTV y otros programas por el estilo, y creía que lo que había sucedido en la cultura se había expandido, y esperaba que el conjunto de coches que pondrían en el juego reflejara eso, así que habría una mayor variedad en Need for Speed Underground 2. Las mejoras seguían adelante y ya no se limitarían a ofrecer cambios visuales o en el rendimiento del vehículo. Ahora las modificaciones eran más específicas, y el poder observar y cambiar detalles más profundamente era lo que la secuela prometía a los jugadores, y estas alteraciones repercutirían en el tipo de carrera que el usuario estuviera buscando y obtuviera dependiendo de sus modificaciones. Esto como conjunto buscaba brindar un juego más complejo, pero sin olvidarse de ser divertido para todas aquellas personas que no estaban tan familiarizadas con aspectos tan específicos como la modificación de autopartes, permitiendo así que el juego fuera ideal para todos. Entonces, la personalización vio un crecimiento mayor para la segunda entrega. Por un lado, el aspecto visual te permitía jugar con más elementos de tu vehículo, desde las puertas hasta luces traseras había más cosas por cambiar, hasta aspectos de rendimiento que de alguna manera tenían cierta importancia dentro de tu desempeño en las pistas. En el aspecto automotriz, Underground 2 se encargó de incluir carros parecidos a los de la primera entrega, modelos como el Mitsubishi Eclipse y el Nissan Skyline R34, hasta la inclusión de tres SUVs, las cuales poseían sus propios eventos. Finalmente, Need for Speed 2 se puso a la venta en noviembre del 2004 y a la par de una nueva entrega de NHL, y por tercer año consecutivo, Black Box demostraba tener un sello de garantía, ya que el juego volvió a ser recibido con buenos comentarios, llegando a ser considerado por muchos como una de las mejores entregas de la serie gracias a todo lo que se incluía dentro de esta experiencia, desde la profundidad en cuanto a la personalización, el gameplay y el montón de actividades que el juego ofrecía. Este recibimiento también jugó un papel importante dentro de sus ventas, y a finales del 2004, Need for Speed Underground 2 ya contaba con un total de 8.4 millones de unidades vendidas a nivel mundial, lo que aseguraba y reafirmaba a EA Black Box como el estudio perfecto para esta serie. En ese momento, Underground 2 parecía ser una entrega insuperable para la franquicia, pero Black Box demostraría que aún existía espacio enorme para la mejora. Black Box llevaba años consecutivos entregando dos entregas anuales de dos series. Tanto Need for Speed como NHL estaban bajo su responsabilidad, pero a partir de aquí, los juegos de hockey dejarían de ser un trabajo más para el estudio, pues Electronic Arts tomaría la decisión de transferir el desarrollo a EA Canadá, lo que permitió a Black Box poder enfocarse por completo en el siguiente juego de la franquicia de autos. Y esa entrega era Need for Speed Most Wanted, entrega que una vez más nos ponía en carreras ilegales y para ello nos ofrecía una galería de coches que, al igual que entregas pasadas, podíamos modificar en muchos aspectos. Además de ello, nuevos eventos se incluirían dentro de esta entrega, Tall Booth, una carrera en solitario en la que los jugadores tenían que alcanzar una serie de puntos de control, cada uno de ellos dentro de un tiempo determinado, y al alcanzar un punto determinado, se añadiría tiempo restante al temporizador para el siguiente punto de control, algo que ya habíamos visto mucho en arcades, nada más que aquí con muchísima velocidad. Y por otro lado teníamos Speed Trap, en el que los jugadores compiten en una carrera de puntos de control, los cuales tienen que alcanzar a una gran velocidad, pues al cruzar la línea de meta, la velocidad de cada punto se veía sumada para elegir el ganador. A diferencia de los Underground, Most Wanted dejaba a lado la reputación y el sistema de personalización tomaba mayor peso en la reducción de notoriedad de tu vehículo. Además de ello, se ofrecían una serie de vehículos para desbloquear en eventos, algunos de ellos sólo disponibles después de derrotar a algunos jefes, y otros solamente se encontraban dentro de la Black Edition del título. Otro factor por el que Most Wanted fue notable en su momento fue por sus cutscenes, en los cuales se recurría a actores en carne y hueso para llevar la narrativa del título, y todo ello adornado con ambientes generados por computadora. Por su parte, Most Wanted también representaba un salto para la franquicia, en el sentido de que esta entrega era la primera que debutaba en la séptima generación de consolas, al hacer su aparición en el Xbox 360, permitiendo así que Black Box pudiera explotar más recursos de tecnología con los que contaba en ese momento. Finalmente, Need for Speed Most Wanted se puso a la venta en noviembre del año 2005, consiguiendo una vez más una serie de comentarios favorables, y aunque en algún inicio hubo crítica a algunos detalles que no fueron completamente del agrado de la gente, los fans lo consideraron como una de las mejores entregas de la saga en general, al ofrecer una mayor sensación de peligro, el poder perder el auto en el que habías invertido mucho dinero en medio de una persecución, la historia, la banda sonora, varios de estos elementos quedaron grabados en las memorias de muchos de nosotros. Esto se comprobó en los números que el título alcanzó en ventas, pues gracias a sus 16 millones de unidades vendidas, se convirtió en el juego mejor vendido de la franquicia hasta el día de hoy. Este éxito le valió un reboot unos años más tarde, pero de la mano de Criterion Games. Need for Speed se encontraba en su mejor momento, los fanáticos adoraban Most Wanted, la evolución de Underground, y el futuro de Black Box parecía prometedor dentro de Electronic Arts. Después de todo, habían brindado uno de los juegos más memorables de todo el repertorio de esta franquicia, así que tras ese éxito, el estudio se volvería a encargar de un solo juego para el año siguiente. Una vez más, serían puestos tras el volante de Need for Speed. El año era 2006, y durante la conferencia de Nintendo en la E3, EA aprovechó un pequeño espacio para presentar el siguiente capítulo de la franquicia, el cual sería Need for Speed Carbon, título que serviría como una transición completa para la serie, pues a pesar de que Most Wanted debutó en el Xbox 360, Carbon ya llegaba por completo a consolas de séptima generación, apareciendo el PlayStation 3 y el Wii por primera vez. Además de ser la despedida de la serie de algunos sistemas como Xbox, Gamecube y Game Boy Advance, Black Box seguía poniendo una especial atención al detalle de lo que ocurría en las calles reales para saber que podían implementar en su siguiente entrega. Todo con la intención de seguir ofreciendo elementos que fueran atractivos para sus públicos. Christian von Fersen, productor de Need for Speed Carbon, dijo Desde el principio de nuestra investigación, nos pareció obvio que había dos cosas importantes que estaban ocurriendo en el mundo de las carreras callejeras, y que Need for Speed aún no había aprovechado y que si se hacían correctamente, se traducirían a una experiencia fenomenal de juego. Esas dos cosas son Canyon Racing y Cruise. Y para seguir logrando esta captura de sensación de realismo, Black Box acudió a algunos corredores expertos en carreras de cañones. Todo para poder plasmar la extrema experiencia dentro del juego y buscar una evolución para la franquicia como Most Wanted y Underground representaron en su momento. Sin embargo, el desarrollo también anteponía un reto para la gente de EA Black Box, pues con la llegada de nuevas consolas, la creación de este nuevo título tuvo que verse más apurado con la intención de tener todo listo y ofrecer un juego que acompañara el lanzamiento de esta generación. Además de la incorporación de nuevos vehículos, Carbon siguió implementando el uso de actores reales para aparecer en el juego, y para esta ocasión contó con la aparición de la actriz Emmanuelle Boggier, quien en ese momento era reconocida por su participación en Saw II, y aquí interpretaba a Nikki, la cual se presentaba como nuestra aliada a lo largo de la historia. Y para apegarse a este nivel de realismo que las cinemáticas estaban presentando, Black Box también se animó a introducir la captura de movimiento facial para las versiones de PC y consolas de séptima generación, excluyendo el Wii. Todo para añadir un toque más dramático a las carreras del título. Mientras que las consolas de sobremesa contaban con su propia versión, también lo hacían las portátiles, y los poseedores de un PSP, un Game Boy Advance o un Nintendo DS y un... el cual tal vez no era portátil, pero había alguna versión para Civo. Los poseedores de estas consolas tuvieron Need for Speed Carbon Own the City, cuyos cambios se enfocaban en el aspecto narrativo y otros elementos como nuestros compañeros de equipo. Para octubre y noviembre de 2006, Need for Speed Carbon ya se encontraba en las tiendas, listo para ser adquirido por los jugadores, y con los comentarios de prensa quien había calificado a esta entrega como buena, pero consideraban que no superaba lo logrado por Most Wanted, al entregar batallas contra jefes que lejos de ser entretenidas eran frustrantes, y con las persecuciones policiacas no poseyendo el mismo nivel de importancia que en entregas pasadas. A pesar de todo esto, Carbon logró vender bien, posicionándose como el quinto juego mejor vendido de la franquicia, y alcanzando un total de 3.2 millones de unidades vendidas en Estados Unidos solamente, y aunque en un inicio parecía que este era un pequeño desliz para Black Box, los planes serían diferentes en un futuro. En 2007, Electronic Arts se olvidó de que querían que se enfocaran solamente en este título, y Black Box regresaría al desarrollo de múltiples títulos, pues además de encargarse de Need for Speed, dos nuevos proyectos se encontrarían dentro de su portafolio, NBA Street Home Court y Skate, títulos que lograron ganarse una estupenda aceptación por parte de los jugadores gracias a su buena calidad, y que demostraron que Black Box tenía talento para desarrollar otro tipo de juegos fuera de las carreras, aunque hablando de Need for Speed, un gran cambio estaba por llegar, y todo se debía a que el interés de los corredores parecía estar centrado en escenarios diferentes, Black Box observaba que esta cultura se dirigía hacia otro lado, las carreras callejeras parecían ir quedando poco a poco desplazadas, y los corredores comenzaban a preferir eventos mejor establecidos, las sanciones de dichos eventos eran más severas, y el ser sorprendido en alguna carrera ilícita, significaba tener un auto confiscado y una multa de hasta 10 mil dólares, además de tener tu licencia suspendida durante dos años, por lo que para la gente en lugar de verse en serios aprietos económicos, era mejor formalizar estos eventos, se empezó a ver como las carreras pasaron de las calles a los autódromos, ya que se empezaron a dar varios permisos para que estos entusiastas del automovilismo tuvieran eventos más controlados, más seguros tanto para ellos como para la comunidad, y fue así como muchos de estos entusiastas pasaron a enfrentarse cara a cara, pero dentro de una pista. Andrew Han, productor de Need for Speed comentó, pasamos mucho tiempo al principio del proyecto hablando con gente que corría, hablando con los que organizaban las carreras, y recibimos un mensaje muy claro y consistente de ellos, y es que la cultura de carreras callejeras se estaba organizando, se está alejando de las calles y pisando las pistas. Black Box desde un inicio demostró tener interés por la cultura, y observaba meticulosamente como ésta se movía, y por consiguiente estos cambios a nivel sociocultural repercutían dentro de sus producciones. El interés según ellos ya no estaba enfocado en la emoción de correr en carreras extremas a nivel callejero, ahora todo buscaba reglamentarse y hacerse de la manera correcta. El estudio vio a este capitulo como una recesión cultural, y con una interpretación de hacia donde se dirigía este movimiento en los próximos años. Eran conscientes de que la gente comenzaba a organizar sus propios eventos, alquilaban pistas para fines de semana, y ofrecían grandes premios además de invitar a corredores callejeros reconocidos para participar en estas competencias. A pesar de buscar ser fiel a esa representación, el cambio no fue del todo bien recibido, pues aunque muchos encontraron Pro Street como una experiencia sólida, no era lo suficiente memorable como sus entregas pasadas. A pesar de que en sus aspectos técnicos se le aplaudía, se consideraba esta versión como algo condensado y que de cierta manera se alejaba de lo que el corazón de la franquicia había tenido. Las carreras ilegales, las persecuciones policiacas, que si bien en realidad comenzaron a perder impulso, demostraba que no siempre era necesario apegarse a lo que ocurría en el mundo exterior para entregar una experiencia única. Digo, al final del día vamos a los videojuegos para experimentar algo que no podemos tener en la vida real. Y así fue como creció esta franquicia, el tomar aquellos autos que la gente quería y que veía alcanzables, meterlos en una ciudad y hacerlos correr a alta velocidad. Need for Speed siempre se trató de correr a alta velocidad en calles. Así que muchos sentimos que la esencia de Need for Speed Underground, que había sido cargada a Most Wanted y luego Carbon, empezaba a diluirse. Las ventas también reflejaron este cambio, y aunque Pro Street se consideró como una entrega que vendió bien, para EA el juego no cumplía con las expectativas y estaban conscientes de que parte de ese motivo fue porque el juego se alejó de la cultura tuner que tanto encantó a los fanáticos en su momento, por lo que consideraron que Need for Speed debería volver a lo que hizo Underground. Y esto fue algo que se intentó hacer tiempo después con el lanzamiento de Need for Speed Undercover, el cual retomaba las carreras ilegales, pero desafortunadamente al mismo tiempo demostraba que para Black Box, Need for Speed ya no era tanto su saga estelar, pues con la creciente popularidad y mejor aceptación que Skate estaba ganando, la otra cara de la moneda era muy dispar para el estudio, pues sus juegos de autos cada vez se encontraban con mayores comentarios mixtos por parte de los jugadores y la crítica, y los números de venta ya no alcanzaban los días de gloria de la franquicia, o los que esperaba Electronic Arts. Black Box terminó por desprenderse de Need for Speed, franquicia que le otorgó notoriedad y reputación dentro de la industria poco a poco, y múltiples experimentos se intentaron hacer con Neya, Need for Speed Nitro para Wii desarrollado por EA Montreal, el cual fue visto como una entrega aceptable, pero pequeña en comparación de lo que la serie solía lograr. Y más tarde Need for Speed Shift, que a pesar de contar con una recepción más favorable, y que se alejaba de los días mixtos que la franquicia estaba enfrentando, también se despegaba de la fórmula que caracterizaba a Need for Speed y se enfocaba más en un estilo de simulación y no tanto arcade. Finalmente, para Black Box, hubo dos intentos más. Need for Speed World, en el que el estudio aparecía con el nombre de Quick Lime Games, Ico desarrollaba con EA Singapur, y cuya premisa se basaba en ofrecer una experiencia masiva en línea. Y por otra parte, también se lanzó Need for Speed The Run, el cual también buscaba regresar a las raíces de la serie que EA tanto intentaba retomar, pero a la vez dotando a esta entrega con una mayor sensación de acción y mucho dramatismo. Desafortunadamente, después de estas últimas entregas de Need for Speed y lo que sucedió con Skate, que tal vez tengamos espacio para eso en otro video, la suerte de Black Box se había acabado. Y en 2013, el estudio terminó por cerrar, porque claro, es un estudio de Electronic Arts que hizo algo exitoso y después empezó a decaer en ventas. Otros equipos estaban probando entregar mejores juegos de Need for Speed y los días de gloria del equipo parecían haber quedado atrás. Tanto Criterion Games y Ghost Games ahora llevaban el mando de la franquicia, la cual, a pesar de contar con algunos momentos brillantes, estaba lejos de los años memorables que habían acontecido. Need for Speed Underground se va a mantener como el juego o la serie de juegos que terminaron cambiando y haciendo una revolución en los juegos de carreras. Aquellos que llevaron algo que ya se había intentado a un nivel mucho más alto y Black Box como el estudio que logró esto, que logró esta hazaña y que trajo la cultura de tuning y todo esto que le encanta muchísima gente a los videojuegos. De la mano del éxito de películas como Rápido y Furioso, junto con un crecimiento acelerado de toda la comunidad que quería modificar autos, Need for Speed Underground y su fórmula que después fue permeada a Most Wanted y a Carbon, trajeron toda esta experiencia a la pantalla y nos brindaron momentos increíbles dentro del juego. Seguramente muchos de nosotros recordamos el vehículo que utilizábamos, o los vehículos que queríamos simular de que veíamos en algunas revistas o en algunas películas. Sin duda, Underground tiene un espacio muy especial para muchos de nosotros y su evolución en los siguientes títulos lo hace de la misma manera. Black Box empezó a perder su magia, mucho por concentrarse en otros juegos y finalmente como ya vimos, fue cerrado por Electronic Arts. Criterion Games está haciendo algo muy bueno con la franquicia, que después podríamos retomar eso y hablar sobre ello, que de hecho ya ha mencionado Criterion en otros videos de ¿Qué diablos pasó? Y cuando lo dejan concentrarse en Need for Speed, entregan un buen producto. Desafortunadamente muchos esperan Underground, muchos esperan Most Wanted, esa experiencia, pero tenemos que aceptar que eso es algo que probablemente no volverá. Y bien Legión, eso es ¿Qué diablos pasó con Need for Speed Underground? Desde su concepción hasta su evolución en Most Wanted y qué sucedió después con el estudio que logró esto. Deja en la zona de los comentarios cuáles son tus momentos más memorables de esa parte de la franquicia, qué es lo que te gustaba de estos títulos y si realmente te gustaría verlos de vuelta. Últimamente tenemos muchas propuestas que están cerca de ello, Forza Horizon 5 aunque se va un poco más a los autos a los hiper carros y los super deportivos, también tenemos The Crew que hace más o menos lo mismo de tratar de entregar esta experiencia pero también yéndose a un nivel de super autos y otros tipos de vehículos como aviones, motocicletas, etcétera. Creo que no tenemos un juego de mundo abierto que se enfoque solamente en esta parte del tuning. Por ejemplo Forza Horizon 5 ofrece una gran variedad de coches con una gran variedad de partes y si somos sinceros en ese aspecto Electronic Arts ahora tiene una gran competencia dentro de Forza Horizon 5. Hasta cierto punto yo no veo que sea lo mismo porque no es esta cultura callejera ilegal, no existen persecuciones, no existe esta adrenalina de que te van a atrapar o algo así por el estilo. Dejen ustedes en la zona de los comentarios qué es lo que piensan de todo esto. Quiero ver la discusión. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y dale click a la campana para que estés pendiente de cada uno de nuestros videos. Si quieres apoyar más este proyecto puedes ir a nuestra campaña de Patreon, suscribirte a mi canal de Twitch, comprar alguna de nuestras playeras, los links a todo esto está en la descripción y como siempre muchísimas gracias a los que ya nos apoyan de alguna de estas maneras. También puedes seguirme en mis redes sociales y en Twitch, me encuentras en Twitter que es la red social que más uso y en Twitch como AlexCBJ y en Instagram como AlexCBJ, nada más quítale. Eso es todo por mi parte, espero que hayan disfrutado de este video que ya lo habían pedido en algunos de los comentarios de otros videos sobre franquicias de coches que habíamos hecho. Muchísimas gracias por su visita, yo soy Alex, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye Bye. Chau. Chau.